Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Natalia Muñoz, como ya lo dijo Juan Pablo, nosotros somos una empresa rionegrense, netamente rionegrense, con 7 años desde su formación, actualmente producimos quesillo doble crema, queso campesino y una línea de innovación que estamos desarrollando de quesos premios saborizados con 4 variedades dulces y 4 variedades saladas, que ya los florencianos van a tener la oportunidad de conocer y degustar. Cuénteme, ¿cuántos litros de leche producen al día? ¿Cuánto empleo generan? Nosotros estamos trabajando actualmente 4 mil litros de leche, estamos beneficiando a más de 10 familias indirectas y directas entre operarios y colaboradores y nuestros proveedores de materia prima, que es la leche, son más de 60 familias entre directos e indirectos. Nosotros tenemos dos rutas, que es la ruta de Río Negro a Doncello y Río Abajo, Río Arriba del Río Guayas. Cuénteme un poco sobre cómo ha sido crear una empresa en Río Negro, cómo ha sido la respuesta de los campesinos, la respuesta de la comunidad. Gracias a Dios, nosotros hemos contado con el apoyo de los campesinos, nosotros tenemos un plus a favor, que somos de aquí de la región, somos criados, mi papá ha sido de toda la vida, entonces tienen mucha credibilidad. Gracias al apoyo de ellos, es que nos hemos podido formar como empresa, estábamos trabajando desde la informalidad, ya hace dos años estamos desde la formalidad y nos ha abierto muchas puertas. Cuénteme sobre los procesos, los equipos, la planta que tienen ustedes. Claro, nosotros tenemos una planta con una capacidad de 6.000 litros, la idea es desarrollarla y potencializarla al máximo con los productos lácteos, actualmente estamos solo con quesillos, pero nos estamos proyectando hacer toda la variedad de lácteos para brindarles a todos ustedes. Y algo importante, la mayoría de empresas llevan el queso a otras partes del país, ustedes quieren dejarlo en el Caquetá, en Florencia hay un punto, ¿dónde se ha ubicado el punto? ¿Qué van a vender ahí? Claro que sí, nosotros estamos vendiendo en el centro del país, pero el propósito principal de nosotros es que los mismos caqueteños consuman el producto del Caquetá, nos apoyemos, apoyemos el emprendimiento caqueteño que de verdad que muchas veces el centro del país es el que valora el queso caqueteño y el vecino va y compra un producto al supermercado de otra parte del país, entonces la intención sí es que se quede aquí en el Caquetá el producto, actualmente tenemos el punto de venta en el barrio La Consolata, la apertura oficial va a ser el día 30 de diciembre, así que todos invitadísimos, queda por toda la central diagonal a crema pan. ¿Y qué producto van a vender en ese lugar? En ese lugar vamos a vender todas las presentaciones del tradicional quesillo, el doble crema y los quesos premium saborizados, entre ellos tenemos los cuatro dulces que tenemos de frutos rojos, tenemos de durazno tres leches, tenemos el paujileño que es el bocadillo y aparte de eso tenemos los salados San Vicente 1, puertorriqueño, quisimos darle un nombre, un gentilicio de cada municipio, aparte de que tiene su emblema de la actividad económica principal de cada municipio para generar el turismo y el desarrollo económico. ¿Redes sociales donde se pueden ubicar? Redes sociales por Facebook, Lácteos de la Granja Caquetá y Instagram, Lácteos de la Granja, los invito a seguirlos, a compartir la información, estamos realizando sorteos en donde ustedes pueden participar, interactuar y ahí estamos con todo el gusto para atenderlos. Muchas gracias a Natalia Muñoz, gerente de Lácteos de la Granja Caquetá, una empresa de Río Negro, una empresa que le apuesta al desarrollo de esta región, que le apuesta a generar empleo y también a productos de alta calidad y en este caso que los podamos consumir los caqueteños. Los invitamos para que visiten sus redes sociales, conozcan los productos y también los apoyen. Desde el corregimiento Río Negro, en zona rural del municipio de Puerto Rico, con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Clínica especializada en adicciones La Fe, en Florencia Caquetá. Profesionales a su servicio en psiquiatría general, psiquiatría infanto-juvenil, psicología especializada en adicciones, psicología clínica, psicología clínica infantil, neuropsicología y nutrición. Nuestras oficinas están ubicadas en zona campestre. Contamos con instalaciones para programa ambulatorio, hospitalario y zonas verdes. Estamos habilitados por la Secretaría de Salud Departamental del Caquetá desde el año 2014. Clínica especializada en adicciones La Fe, amor y dedicación para un futuro mejor.